Trans es un término que acoge diferentes identidades y expresiones de género. Incluye a aquellas personas transexuales, personas travestis y personas transgénero, y a todas aquellas que cuestionan el binario hombre-mujer como única opción de identificación personal y social. Así que bienvenidos a este video donde aprenderemos las diferencias entre estos términos. Transgénero Empezaremos definiendo el travesti, quien se centra en el vestido y en el acto de ponerse ropa y accesorios correspondientes al género opuesto al asignado. Se caracteriza por ser temporal y no tener un deseo de estar permanentemente con estas vestimentas, y se reservan para la vida social o la intimidad. El transgénero es una persona que se encuentra en disonancia entre el sexo que se le asignó en nacer y su identidad de género. Y puede empezar un proceso de transformación y de transición a aquel género con el que se identifique. Y se puede presentar en diferentes estadios y variaciones porque es algo muy individual, donde las personas pueden tomar la decisión de empezar a recibir hormonas para tener cambios físicos y tener incluso cirugías para verse más, como aquel género con el que se identifiquen. Por último, aquella persona transexual es quien realiza la cirugía de reasignación genital o que considera que esta cirugía es fundamental para lograr aquella identidad de género con la que se identifiquen. Estas son las diferencias básicas entre estos tres términos y espero que les hayan quedado muy claros. No olviden compartir todas sus preguntas justo aquí y compartir este video en las redes sociales. Además, suscribirse a mis canales de YouTube, Facebook y de Instagram. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!